Vlog B con Very Good Y hermana Te llevaste tu reacción hermosa Muchas gracias por el apoyo Gracias por la tanta donación hermosa Y Karencita, tú no te preocupes Que yo creo que no va a haber nadie más Que compita contigo ahorita Seguramente la que sigue es la que tú quieres Porque la verdad es que grandes donaciones Que también mandó la Karen, hermana Y quedan dos reacciones Así que yo creo que esas van a ser las dos Verdaderamente, pero bueno Vámonos con la Claudia Con Very Good de Vlog B Es la más votada hasta este momento Hermosas, veamos que tal A los Vlog B Fue una batalla épica, wey Nunca había habido una batalla de este calibre En este canal, hermana Nunca había pasado esto, verdaderamente Estoy muy impactada esta noche Veamos que tal Ay, secuestradas Por la gran carpeta El payaso eso, dices Acaban a toda velocidad Ay, son rateros Van a asaltar a alguien, perra Son maleantes De mujer Ni lo sabes, nena A Loki Ay, que perra No, no, no Viene de una batalla No, no Yo, no El payaso ¡Woo! 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 ¡Los chongos, brother! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ese fashion me encanta! Me está dando mucha vida el styling. De verdad, esos chonguitos son vida. Esto es algo de old school. Este video es de 2013, güey. Tiene 10 años. Pero está padrísimo. Me encanta lo que estoy viendo. Y el concepto del asalto y todo. ¡Gran fantasía, mujer! ¡Gran fantasía! ¡Gran fantasía, chongos, chongos! Ay, mi comadre está bien aceptada, pobrecita Ay, no, yo Mira, si a mí se me metieran a robar así unos muchachos así al banco Si a mí se me metieran, yo les diría Ay, no, 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 por favor No me tomen como mujer Y yo les arrimaría el culazo Y les diría, no, no, y el chavo me diría Quítate, quítate Y yo, no, 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 no me vayas a hacer nada Y me bajaría el pantalón No me hagan nada Y el chavo, ¿qué? Yo no quiero Y yo, sí, sí, sí No me hagan nada, por favor Aquí está mi dinero Y también aquí está mi culo Tómalo Hermana, yo sería, mira Verdaderamente Si los asaltantes Se vieran así, hermana Uh, chica Yo diría ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Claro que no Claro que no Claro que no, verdaderamente, hermana Verdaderamente Verdaderamente Y se Y lo sabes, nena Y lo sabes Ay, no, la va a besar ¿Qué le pasa? Estas perras se están excitando Van a terminar copulando Verdaderamente A ver Mi bemol cinco Perra guau ¿Cómo se llama? Hermana Hermana No te lo puedo creer No te lo puedo creer, hermana Encontramos al hermano perdido Hermana No te lo puedo creer Porque Carlos Vallarta Ha estado buscando a su hermano perdido En el internet Lo ha estado buscando por muchos años Y ahora resulta que a su hermano Lo mandaron a Corea Y lo pusieron a bañarse En jabón de arroz En jabón de arroz Se hizo blanca Pero es su hermano Es su hermano No, las familias se unen aquí En esta noche En esta noche tan especial Las familias se reencuentran Esta es la magia del internet Aquí los milagros pasan Hermana Qué fuerte Verdaderamente Y lo sabes, nena Qué fuerte Me encantó Me encantó todo Verdaderamente Qué fuerte Me encanta el styling El fashion Baby Ok baby Y qué rico está este niño Mira los arnitos Aquí en la boca Se antoja un chico malo Verdaderamente ¿Qué pasa? ¡Guau! ¡Traca! Bebé, los cables no se comen, nada más Para que sepas, ¿eh? Hay que tener cuidado, bebé No es un dulce, es un cable Y tiene electricidad, te puedes quemar Te puedes electrocutar ¡Ah, Loki! ¡Me encantan los looks, wey! ¡Los looks están top! ¡Woooy! ¡Woooy, Daddy! ¡Woooy! ¡Woooy, Journey! ¡Woooy! ¡Woooy! ¡Guau! 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 Y el pinche gallo, pinche voz, mierda Ya que traigo ¡Guau! ¡Guau! ¿Estás listo? ¡Uy, chica! ¡Retectonic, verdaderamente! ¡Me encanta! ¡Ay, me encantó Puka! ¡Puka fue mi favorita! La hermana perdida de Puka, dices, también andaban buscando a Puka Blanca y salió Puka Blanca, ¿verdad? ¡Ay, no! Me encantaron los looks, me encantó la propuesta de visuales, el concepto de que se metieron a robar el lugar este, el banco de mujeres. ¡Ay, todo! Me encantó. La canción está en fuego, güey, en fuego de verdad. O sea, este último corto, güey, es tu morro, Blanc, ¿sabes? ¡Eva, Eva! ¡Moviendo el pulante de mujer! ¡No había visto esa escena! ¡Ey, trío! ¡Guau! ¡El gran trío, hermana! ¡Un antojar! ¡Un antojar, verdaderamente! Pero la verdad, de tres a cuatro, yo prefiero cuatro. Es decir, cuando son tres, como que está rara la dinámica. O sea, como que estás así como que, le pones atención a uno y todo al otro, y está como medio raro. Y cuando somos cuatro, pues es más como que, puedes estar con uno y luego con el otro, y se intercambian, y sabes, o sea, está más padre cuando son cuatro de cuando son tres. Yo sé, por si alguien necesitaba esa información. ¡Guau! ¡Guau! ¡Se armó el cotorreo! ¡Guau! ¡Gran recomendación de la Claudia, verdaderamente! ¡Gran patrocinadora de este canal, hermana! Porque ya le voy a dar yo una placa de patrocinadora, verdaderamente. ¡Guau, Claudia! Muchas gracias también por la recomendación. Estuvo increíble, increíble. Me gustó mucho. ¡Gran patrocinadora de este canal! Gracias.